Sofía Quesada consiguió una medalla de bronce para Pérez Celedón en el ajedrez de Juegos Deportivos Nacionales. Un gran logro en su primera participación en estas justas. Recuerda como un regalo de su abuelo la comenzó a enamorar del deporte ciencia. Mi abuelo me dio un ajedrez y yo lo empecé a practicar y me fue gustando. Después cuando entré a primero me metí a las clases de acantonal y ahí fui practicando. Ella tiene poco más de un año de practicar el ajedrez. Lo que me ha gustado del ajedrez es que es un deporte de pensar, nos enseña valores como la paciencia y otros. Su primera experiencia fue emocionante y ganar una medalla aún más. Ha sido muy bonito, es una muy linda experiencia, ha sido muy emocionante, motivante, muy emocionante y muy bonito. Cuando se está empezando siempre es bueno un consejo. Tengo que jugar despacio y analizar bien las camas de mi toqueada. ¿Y qué de metas altas que espera cumplir? Me gustaría poder llegar a centroamericanos, llegar a la nacional en juegos escolares, representar otras veces a mi cantón en juegos nacionales y dar lo mejor de mí. La medalla de Sofía fue una de las 16 preseas que consiguió el ajedrez generaleño en estos Juegos Deportivos Nacionales 2019.